Nuestro Camilo Loret de Mona listo con todo lo que está sonando en Cuba. Camilo, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, y comenzamos con una situación, o sea, no es suficiente todos los problemas que tenía en Cuba, ahora resulta que China le ha dicho al régimen, no te compro más azúcar. Ha suspendido el contrato que tenía con el régimen cubano para comprarle 400 mil toneladas de azúcar cada año. Y le dice, hasta que ustedes no tengan unos cambios económicos orientados hacia el mercado, yo no vuelvo a retomar las relaciones comerciales con ustedes. O sea, China, que era el segundo socio comercial de Cuba, ha dicho, chirrín, chirrán, se acabó la relación que hemos mantenido durante más de 15 años, no te compro más azúcar y me voy, además de los negocios de tabaco, de suministro, todo lo que teníamos. O sea, el deterioro en las relaciones comerciales se manifiesta en la significativa reducción de exportaciones de China hacia Cuba, que descendieron de 1.700 millones de dólares en el 2017 a 1.100 millones en el 2022, afectando áreas claves como la biotecnología, el tabaco, los productos del mar y el níquel. Así que, bye bye los chinos, se les fueron los chinos a Cuba. Ay, Dios mío. Señores, el régimen cubano mantiene suspensión de clases y de trabajo hasta el próximo domingo 27 de octubre, dejando claro que son medidas para enfrentar la crisis del huracán Oscar y del sistema energético nacional. Se confirmó que a los trabajadores movilizados ante este ejército seguirán recibiendo el pago de su salario promedio. Por otro lado, aquellos empleados que no puedan asistir a sus puestos a causa de la suspensión de labores recibirán una garantía salarial equivalente al salario de escala correspondiente a su cargo. Y en una noticia de última hora, un tribunal federal de apelaciones en Atlanta acaba de anular una multa que obligaba a varias líneas de crucero a pagar más de 400 millones de dólares por traficar con propiedades confiscadas por el régimen cubano. ¿Se acuerdan de esa demanda? Fue presentada en el 2019 y se centró en el uso de instalaciones portuarias en La Habana que fueron nacionalizadas sin compensación por Fidel Castro en 1960. En el 2022, un juez federal de Miami había determinado que Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y M.S.C. Croix incurrieron en turismo prohibido al utilizar los muelles de Havana Docks. Así se llamaba esta empresa estadounidense que aparentemente había ganado todos los derechos. Pero ahora en apelaciones, resulta que la juez Beth Blom había ordenado el pago de 439 millones de dólares, basándose en el título 3 de la ley en el Sberto. Sin embargo, el tribunal de apelaciones del 11º Circuito revocó esta decisión por 2 a 1, argumentando que Havana Docks no tenía propiedad absoluta sobre las instalaciones. Ya su concesión había vencido en el 2004, mucho antes de que esta gente empezara a operar los crucerios. Así que, buen precedente, terrible precedente para todos aquellos que estaban reclamando propiedades confiscadas en Cuba, quitaron esta multa que marcaba un par de aguas en lo que era el tratamiento de Estados Unidos hacia Cuba, en cuanto a propiedades confiscadas. Malas noticias para muchos. Lo que está sonando en Cuba, aquí en Mega TV, donde se decide la política, y en el Mega News con Mario Andrés Moreno. Seguimos con más. No se vayan. Ya volvemos a regresar, Mario. Gracias.